El Tribunal Supremo Electoral declaró fallido el escrutinio preliminar y, sin brindar explicaciones sobre los errores del proceso, acordó que abrirá todas las urnas de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa y parte de las urnas con papeletas de la elección presidencial. Durante la noche del 5 de febrero y la mañana de este martes, los paquetes electorales con los votos emitidos en San Salvador para las elecciones presidenciales y legislativas fueron trasladados hacia una bodega en la colonia laico de la capital. Ante los fallos del sistema electoral, representantes de diferentes partidos de oposición cuestionaron la garantía de custodia de los paquetes electorales. ¿A dónde están las urnas? ¿Cuál ha sido la cadena de custodia? ¿Quiénes han tenido acceso a ellas? ¿Quién no garantiza que no han manipulado o alterado los paquetes electorales para diputados? El día de ayer la sede para recibir los paquetes electorales confirmó los que no se habían recibido. El que no esté en las actas no quiere decir que no está en las familias. Eso es todo. Y con eso vamos a contar voto por voto. Esperamos que cuando hagamos esto los partidos políticos tomen conciencia y no vayan a querer intervenir e interrumpir el trabajo de los tribunales se tiene previsto que para la tarde de este martes se realice el acto de apertura del escrutinio final. Con imágenes de Francisco Aldemán, Lisette Mondragón y Denis Argueta, este es un informe para la prensagrafica.com.